de Pachuca, donde las autoridades continúan las investigaciones sobre el sujeto que fue abatido en un banco tras amenazar a clientes y a policías, así como a los trabajadores, con un machete, una pistola y una supuesta bomba. La sucursal bancaria, escenario del enfrentamiento entre un sujeto armado y policías de la ciudad de Pachuca, se mantiene acordonada en espera de las últimas indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Desde el exterior se perciben los cristales estrellados por los impactos de arma de fuego que se detonaron al interior del banco ante la presencia de clientes y empleados. A un costado, el cajero continúa con su función habitual. Sin embargo, a un día del ataque, la intranquilidad ya aqueja a los habitantes de la capital. Sí, la verdad es preocupante porque Pachuca es una ciudad tranquila, entonces no estamos tan acostumbrados a este tipo de movimientos y de este tipo de situaciones también. Para los pachuqueños fue una tarde de pánico. Los locales alrededor cerraron de inmediato y en la calle niños corrían de la mano de sus padres. Los cerraron, aquí en el principal es este, los cerraron. Yo me escondí por allá por cuando los balazos. Pero de ahí en cuero ya después me salí ya todo tranquilo. Sí, o sea, de hecho pasó un policía y nos dijo que teníamos que cerrar nuestro local por seguridad nuestra y pues sí cerramos y tuvimos que irnos de aquí porque pues como estamos muy cercas, pues sí tuvimos que salirnos y irnos, salir a otra calle porque pues se puso horrible aquí, todos corrían. De hecho, están los hospitales, allá hay escuelas primarias, hay un preescolar también y sí es una de las avenidas principales de Pachuca. Muchas personas se escondieron, se tuvieron que esconder porque pues el ruido de los disparos de los detonantes estaba en la ciudad. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo no ha emitido ninguna declaración acerca de lo ocurrido. En tanto, la alcaldesa de Pachuca informó que los dos policías que resultaron heridos están fuera de peligro. Para Imagen, Brenda Salas.